Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal en Lituania, para ser exactos, sobre una curiosidad. Digamos que este video será otro de esos videos donde les comparto algo curioso, por así decirlo, pero yo creo que también es como parte de la cultura o, bueno, parte de la información sobre algún país, ¿no? Digamos así, no todo es el vocabulario, digamos así, no todo es tal vez la historia del país, sino hay cosas curiosas que, pues, digamos que uno cuando crece en un país, pues, se las aprende, las sabe, digamos así, porque se lo dicen en la escuela o se lo cuentan sus papás, digamos así. Y, pues, me refiero al árbol más antiguo de Lituania y uno de los más antiguos de Europa. Así que, si les gustaría escuchar un poquito sobre la naturaleza, obviamente, quédense a ver este video. Y, bueno, dije, ¿por qué no platicarles sobre este árbol? De hecho, creo que eso fue ya hace un rato, así que no lo recuerdo mal, pero creo que lo leí, este, o esa idea, digamos así, la tomé de un libro de mi hija, que es un libro para los niños, sobre, digamos, que las curiosidades relacionadas con Lituania, bueno, no necesariamente curiosidades, pero información, básicamente, sobre diferentes temas sobre Lituania o relacionados con Lituania. Y dije, ah, pues, miren, les puedo contar también sobre esto, no solamente sobre la historia, música, deportes, vocabulario o lengua, digamos así, el idioma. Entonces, este trato como que variadito aquí, digamos, ¿qué hacer? Y, bueno, pues, sí, resulta que en Lituania, en el distrito, o, bueno, la parte de Lituania que se llama Zarasei, que es como la parte noreste, creo que sería considerada, bueno, para ustedes, será aquí, este, igual les ponga el mapa, pues, justo en esa parte de Lituania está el árbol más antiguo de Lituania. Se piensa que tendrá más o menos, porque hay, obviamente, maneras de, digamos que más o menos, al menos, este, saber a qué edad tienen los árboles. Entonces, se piensa que ese árbol tiene más o menos mil quinientos años, o puede ser, incluso puede ser, porque ahí estuve, por ahí estuve leyendo que puede que hasta tenga dos mil años y sea uno de los árboles más antiguos de, de Europa, no solamente de Lituania. Se llama Stelmuges ajolas, Stelmuges ajolas. Ajolas significa roble, así que no solamente, digamos, que es el árbol más antiguo de Lituania o de Europa, del mundo no, creo que el del mundo, si no lo recuerdo mal, está aquí en México, en Oaxaca, creo que se llama el árbol del tule, por ahí estuve leyendo mientras, pues, investigaba, digamos así, información, buscaba información sobre nuestro árbol. Entonces, bueno, por si vienen a México, pues, sepan que que está ahí, aparte es un muy grande, no recuerdo si es el más grande también, no solo el más antiguo, sino que creo que el más grande o una de las dos cosas, este, ahora no recuerdo bien porque ya lo investigué hace unos días, pero bueno, cualquiera de esas cosas, este, dos cosas, digamos así, este, tiene que ver con México, pero el Lituania, digo, es un, un, este, un roble, entonces este también es el roble más antiguo o uno de los más antiguos del, del continente europeo, lo que pues se me hace, no sé, muy bonito, aparte si uno piensa así, o sea, si, si fueran personas, cuántas cosas nos podrían contar, digamos, sobre ese mil o mil quinientos o esos dos mil años, realmente es increíble y este, y este, y este es el lugar, digamos que donde está el pueblito, por así decirlo, el nombre del lugar, por así decirlo, entonces este es, por eso se llama así ese árbol y también porque es muy, muy viejito, digamos así, lo cuidan mucho porque ya tiene muchas, bueno, como enfermedades, estuve leyendo, no sé, como bacterias, digamos así, están tratando de, digamos que de alargar su, su vida, su existencia en Lituania o en esta tierra, digamos así, lo que me parece muy bonito, obviamente puedes hacer alguna que otra cosa, pero bueno, pues llega, digamos que al final algún día llegará y pues ya muchos lituanos ya no lo, no lo verán, digamos así, pero cuántos lituanos no, no han visto ya ese árbol, no lo han visitado, digamos así, y pues en cuanto a sus medidas, les dejaré obviamente también una que otra fotito para que vean, pues dice que el diámetro de ese árbol es de 3.5 metros, la altura es de 23 metros y este, para poder abrazarlo, que es de 13 metros, este, no es, digo, este, no es el árbol más grande, pero pues tiene, mide 13 metros alrededor el árbol, entonces según que se necesitan 8 o 9 hombres, obviamente si son niños, pues serían más, a lo mejor 15 niños, digamos así, pero si son hombres adultos, entre 8 y 9 hombres para poder abrazar ese árbol, el árbol del tule, el que está en México, creo que para abrazarlo se necesitan como 30 más o menos, imagínense el tamaño de ese árbol, que el nuestro no es tan chiquito, pero el de México sí es gigantesco, básicamente al triple se necesita la cantidad de personas para poder abrazar el árbol mexicano, pues el árbol lituano, digo, no es tan chiquito y es bastante, bastante antiguo. Y bueno, para terminar este videito, digo, no quiero hacerlo de 30 minutos de largo, es solamente un video sobre una curiosidad relacionada con Lituania, bueno, pues ahí estuve leyendo que hay muchas como leyendas o historias relacionadas con el árbol, por ejemplo, la gente antes creía los lituanos, por si no lo sabían, que ya lo he mencionado una que otra vez aquí en el canal, somos los últimos paganos de Europa o los últimos en aceptar la nueva religión en ese entonces, fue a finales del siglo 14, 1387, que es el cristianismo, entonces, pues teníamos nuestra propia religión y creímos en muchos dioses y todo esto, y pues resulta pues que la gente pensaba que ahí, digamos, donde el árbol se podía bajar al inframundo y ahora el inframundo, digamos, estaba debajo del árbol y también que había como un tesoro, digamos así, debajo de las raíces del árbol o que estaba la, bueno, en lituano se llama Shventoju Ugnis, que sería como el fuego sagrado o bueno, algo así, podríamos traducirlo, digamos que al español también al lado de, bueno, supongo que no tan cerquita porque si no se hubiera quemado, pero bueno, cerca de ese árbol la gente justo prendía el fuego para los dioses de aquel, entonces, digamos así, y pues nada, o sea, realmente hay muchas como historias, digamos así, relacionadas, leyendas o historias reales relacionadas con ese árbol y por eso digo, este, cuántas historias no nos podría contar ese árbol, ese árbol o cualquier árbol realmente que tiene mil años, por ejemplo, o mil quinientos años, este, realmente sería como muy interesante, ¿no?, que fuera, fuera posible platicar con un árbol como si fuera un anciano, digamos así, y que nos cuente esas leyendas, esas historias, que nos confirme que es cierto, que no es cierto, obviamente, digamos así, de lo que, de lo que ha llegado hasta nuestros, hasta nuestros tiempos, pero pues sí, si están en Lituania, algún día de visita, de paso, si se mudan a Lituania, pues vayan a ver ese, ese árbol antes de que se nos muera, lamentablemente, esta es la realidad, digamos, este sí lo están cuidando de todo, pero pues llegará, pues el último día de su vida en esta tierra, así que pues si tienen la oportunidad, la posibilidad de ir a verlo, no digo que abrazarlo, porque creo que lo tienen cercado, pero bueno, ir a verlo al menos, este, a tomar foto, tal vez, a dar un paseo por ahí, pues vayan y me cuentan qué tal. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre el árbol más antiguo de Lituania, Stelmuges Ángeles, que resulta ser también uno de los árboles más antiguos de Europa, desconozco en qué otros países o países están otros árboles antiguos o si se cuidan igual, digamos, este, se protegen, digamos así, esos árboles o están por ahí, digamos, este, y la gente hace lo que quiere, digamos, así a su alrededor, eso lo desconozco, pero déjenme saber si sabían, pues este dato, si en sus países, pues se cuidan también los árboles, digamos así, y hay un árbol muy antiguo, no necesariamente de dos mil años, pero pues de mil años, por ejemplo, y es un lugar, pues digamos que turístico al que la gente suele ir, pues déjenmelo saber en los comentarios, me gustaría obviamente aprender cosas nuevas sobre sus países o sobre los países donde ustedes residen, porque sé que no todos residen en sus países natales, digamos así, y pues nada, si les gustó este video, si les pareció curioso, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este, su canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal Lituania, sobre así cosas curiosas relacionadas con mi país natal Lituania, y pues nada, si tienen dudas, preguntas, como siempre, sugerencias, me las pueden dejar debajo de este video, yo espero sus comentarios, obviamente que me saquen a mí de mis dudas y mis preguntas, nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video, bye, bye.